Lunes, lunes, desacabó el Verano Gamer, pero lo mejor es que hay otro, ¡Speedman! Arrancamos el último evento del Verano Gamer con una presentación musical muy chula de The Hollywood Chamber Orchestra, que nos recetó un tema de Star Wars Outlaws, el próximo juego de mundo abierto de Ubisoft, que rogamos que no sea igual a los últimos 10 clones que han hecho de Far Cry. Inmediatamente después pasamos a un nuevo vistazo del juego, que incluyó algunas secciones cinemáticas, pero también mucho gameplay, además de comentarios de los desarrolladores para explicarnos un poco su proceso. Nos dijeron que la motivación para explorar la galaxia será buscar la cabeza de algunos mercenarios y así forrarnos de lana y volvernos unos magnates espaciales. También vimos algunos rincones del universo, unos viejos conocidos como Tatooine y otros nuevos. Nuestra nave jugará un rol muy importante porque nos servirá para prepararnos antes de cada misión, como rescatar a otro vehículo de un ataque. Cada decisión que tomemos afectará nuestra reputación de cazarrecompensas. En caso de que visitemos algún planeta en donde nuestra fama no sea la mejor, debemos andar con mucho cuidado porque si nos descubren el imperio nos perseguirá. Podremos movernos dentro de estos mundos de muchas maneras, como con nuestro Speeder y como un buen juego de Yuvi, habrá sigilo que nos hará la vida más sencilla. ¡Wow! No se cansan de innovar. Tendrá muchos elementos, locaciones y personajes conocidos de la franquicia para respetar su legado, pero también muchas sorpresas que lo harán algo nuevo para los fans. Por último, nos dieron más detalles de la historia, el contexto y las habilidades de nuestra protagonista, algunos de los compañeros que conoceremos y un poco más de las misiones disponibles. La verdad es que se ve muy atractivo, pero es Ubisoft, así que no caeremos tan sencillamente. Si necesitas que el mundo de las finanzas deje de ser un dolor de cabeza, VU de Afirme llegó para salvarte. Esta solución digital disruptiva e innovadora está pensada para satisfacer todas las necesidades de gamers como tú. VU de Afirme también consiente a los gamers llevándolos a los mejores eventos. Si compras tu abono para Gamergy México 2024 en Ciudad de México con tu tarjeta de débito Visa VU de Afirme, en la preventa exclusiva obtendrás un descuento exclusivo. ¡Un detallazo! Después de 20 minutos de Star Wars Outlaws, pasamos al avance del nuevo contenido que se añadirá a X-Defiant, que tendrá una nueva facción, tres armas gratuitas, un mapa inédito mensualmente como el Clubhouse, Daytona y Rockefeller. El modo captura la bandera, recompensas y más. Todo esto llegará el 2 de julio, pero un día antes revelarán más detalles que habrá en la nueva temporada. Luego surgió un vistazo de Skull & Bones porque Ubisoft sigue aferrado a su cuádruple A, como yo, al amor de mi ex. Durante el evento dijeron que la comunidad del juego ha crecido mucho. Seguramente pasó de una docena a varias decenas. Aprovecharon para mostrar la temporada 2 que lanzaron recientemente y que tiene nuevas misiones, barcos, monstruos marinos, eventos, modos y mejoras de calidad de vida. Por último, nos contaron que la tercera temporada, llamada Into the Dragon's Wake, tendrá nuevos personajes, facciones, actividades, historias, recompensas y el modo Five vs. Five. De ahí apareció la encargada de Prince of Persia para decirnos que tienen muchas sorpresas para celebrar el 35 aniversario de nuestro querido príncipe. Todo sin siquiera mencionar el nombre del creador de la franquicia, Jordal Mekner. La sorpresa es una nueva expansión para The Lost Crown que añadirá nuevos retos, acertijos, amuletos, outfits y más. Este contenido estará disponible desde ya de manera gratuita y en septiembre llegará un DLC con más fragmentos de historia. Se llama Mask of Darkness. ¡Ahí no para la diversión! Pues nos recordaron que el Early Access de The Rogue Prince of Persia está disponible y próximamente habrá nuevo bioma, el Templo de Fuego, donde habrá nuevas armas, enemigos y secciones de plataformeo. Por último, Ubisoft aplicó la Nintendina y mostró el GIF animado de una mugre vela para confirmar que el remake de Prince of Persia de Sands of Time no estaba muerto, sino que andaba de parranda. Pero no te emociones porque llegará en lejano 2026. ¿Se acuerdan de Avatar Frontiers? No los culpamos. Pero bueno, tendrá nuevo contenido de campaña que llegará el 16 de julio y nos permitirá ver más del planeta y el poderío malvado de los humanos. Ya casi se cumplió un año de lanzamiento de The Crew Motor Fest, por lo que anunciaron todos los eventos que se celebran dentro del juego en lo que resta de 2024. Por ejemplo, habrá una nueva isla y una prueba gratuita de 5 horas para los que quieran checarlo, para que no digan que no les advirtieron. Entre lo que presentaron está The Chase Squad, que será un modo de juego PVE en donde participaremos en persecuciones automovilísticas y llegará en noviembre. Si quieren saber más, este no es el evento indicado, sino que habrá otro próximamente. Se pasaron de troles. Vámonos al anuncio de Anno 117 Pax Romana, que justamente estará ambientado en el año 117 de Roma. Ah, por eso se llama Anno, es italiano, ya nos habíamos espantado. Será un juego de estrategia en donde seremos el heredero del trono. Quien se cuestiona lo que el imperio ha hecho hasta ese momento, ya estará en nosotros decidir su nueva dirección. Saldrá en 2025 para PC y consolas, y tendrá un evento el 18 de junio en donde nos dejarán ver su gameplay y más detalles. Este evento fue para anunciar más eventos, básicamente. No es un show de Yubi sin Assassin's Creed. Y a pesar de que ya habíamos visto un poco de Shaurus en el de Xbox, aquí dieron más detalles. Comenzaron con una presentación musical por parte de Tycho Project, que nos puso la piel chinita. De ahí conocimos más sobre la historia del título y sus protagonistas, Naoe y Yasuke, quien hizo llorar a muchos hace días. Y Ubisoft Quebec por fin cumplió su sueño y el nuestro de un Assassin's Creed ambientado en Japón. Así que le pusieron mucha atención al mundo que exploraremos. Por ejemplo, la aventura transcurrirá en un periodo de un año, por lo que los biomas cambiarán dependiendo de la estación del año. Después de una breve explicación, nos mostraron unas secuencias de jugabilidad en donde vimos más de cerca las características de los dos protagonistas. Confirmaron que podemos acariciar perritos, por lo que en nuestros libros ya es goti. También recorrimos una aldea en la que podremos realizar varias actividades como misiones secundarias y romperle la madre a los corruptos. El combate promete ser más interesante y profundo que el de las entregas pasadas. Por parte de Yasuke podemos usar varias armas como una katana, un rifle y un mazo con púas, además de poderes especiales. Como un mega salto que al aterrizar hace que los enemigos se tambalen. La acción de Naoe se recarga más en movimientos ágiles, sigilosos y complejos. Tendrá una especie de gancho para balancearse, escalar y también atacar. Shurikens, cuchillas, escondidas, una katana y habilidades para ser letal desde las sombras y complicar la visión de los enemigos. En algunas misiones nos darán la posibilidad de jugar con quien querramos, así que podemos elegir al personaje que mejor se acomode con nuestro estilo de juego. Assassin's Creed Shadow saldrá el 15 de noviembre y está listo para que lo preordenes. Cerramos con todos los equipos de Ubisoft aplaudiéndose ellos mismos para despertar al público ya que se andaba quedando dormido. ¿Creyeron que lo último sería algún bombazo o anuncio importante? Niños, este no es el Xbox Showcase. Aquí puro juego como servicio desde hace años. ¡Listo! Ahora eres experto en Prince of Persia, expansiones y trailers de 20 minutos. ¡Listo! 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 ¡Listo!